qué tal amigos cómo están bienvenidos a uno de estos vídeos educativos y mamertos que tanto les encanta para el día de hoy pues vamos a hablar de una editorial que yo conocí a finales de los años 80 se llama la editorial novaro fue una editorial mexicana fundada a principios de los años 50 esta editorial tuvo gran relevancia en latinoamérica tuvo una expansión desde méxico hasta la argentina pues pasando pues acá por colombia con estas revistas yo las conocí pues cuando yo era niño alrededor de unos seis años las conocí estas revistas fueron editadas en colombia por las empresas epucol y editel aproximadamente acá en colombia estuvieron hasta el año 1987 88 pues originalmente la editorial novaro cerró en 1985 sus publicaciones aunque pues acá en colombia quedaron rezagos de esas publicaciones y pues se siguieron publicando mensualmente ya pues los últimos tirajes de esta de estas editorial principalmente publican lo que era batman superman tarzán el llanero solitario también super ratón por aquí box bonnie y entre otras no ya los coleccionistas especializados pues tienen más conocimiento al respecto pues para el día de hoy también quería mostrarles mi colección de lo que alcancé a reunir de esta de esta editorial editorial novaro publicaba en tres formatos que eran el formato colibrí que era un formato de 14 centímetros por 9 centímetros la serie águila que es la que yo tengo que es un tamaño entre 13,5 por 19,5 centímetros y la serie avestruz que maneja un tamaño estándar al actual al americano que son 25 centímetros por 17 centímetros quería pues mostrarles un pequeño vistazo a las pocas revistas que tengo he conocido coleccionistas acá en colombia que tienen estantes llenos de estas revistas y pues quería mostrárselas y espero que a ustedes les guste no pues empezamos aquí pues yo empecé coleccionando este tipo de revistas como lo ven batman era el personaje bandera de esta editorial estas revistas pues por ejemplo esta es del año 1981 aquí vemos la tipografía era como una pues pareciba a una máquina de escribir y pues aquí fue donde yo empecé a pues desde niño aprendí como a leer a leer estas primeras historias conocer dibujantes como Jim Aparo y fue como el empezar a conocer a estos superhéroes de la DC a través de estas revistas en este formato como pueden observar usaban los globos de pensamiento en aquella época eran muy comunes hoy en día en el cómic actual ya no se usa este tipo de elementos aquí vemos las propagandas que hacían ellos editada en colombia por Editel vemos acá pues batman con sus tradicionales colores gris y azul un azul celeste y estas historias siempre algunas eran autoconclusivas y en el ya sea el final de cada revista traían otra historia de diferentes personajes sean de los mismos superhéroes o historias de terror de suspenso entonces era como cuando uno tenía aproximadamente 6 de 6 a 8 años descubrir toda esta mitología de DC a través de estos cuentos fue muy chévere disfrutaba uno mucho con estas historietas vemos otros personajes aquí podemos identificar que decía como el símbolo de un águila era la serie águila este tamaño estándar que fue muy popular acá en colombia estas revistas yo pues las conseguí ya cuando fui más adulto empecé a trabajar y por consiguiente a tener dinero no pues digamos no las tengo en orden cronológico no sé qué numeración manejaba solo pues quería mostrarlas acá en este vídeo pues ya que estas revistas hoy en día son muy cotizadas muy codiciadas por los coleccionistas y pues yo tengo un pequeño puñado de ellas de lo que eran estos cómics pues para mí ochenteros aunque acá en colombia la publicación de nóvaro viene desde los años 50 si no estoy mal empezaron aquí pues las primeras historietas en blanco y negro aquí vemos el personaje creado por Jack Kirby como decirlo en un Brave and the Bold trabajando con Batman una historieta de campeones de la justicia que se conocía acá la liga de la justicia 15 pesos valían aquella época la propaganda de las películas por ejemplo acá la película de Popeye con Robin Williams unos números clásicos acá Batman con el hombre halcón 20 pesos postoborn acá vieja guardia ese póster es una bebida acá colombiana Batman aquí aparece Deadshot venganza mortal 10 pesos esta es del año 1979 acá vemos a Batman un poco ya pues por el pasar del tiempo es leído el color aquí van otros personajes esto mucha gente lo considera pues unas revistas de culto yo lo considero así para mí esto es oro puro esto es muy valioso la colección hoy son cotizadas muchos vendedores o revendedores de cómics en ocasiones exageran su valía pues debemos ser justos también con quienes nos gusta coleccionar este tipo de cómics acá vemos araña negra Batman 8 pesos como lo pueden ver el antiguo logo es de los primeros que yo conocí porque habían otros logos anteriores a este de editorial Novaro la revista Superman 12 pesos Superman y Batman eran pues los personajes bandera de esta editorial a nivel de superhéroes tenemos acá Batman y le llamaban a Deadman Danton la venganza de muerto que llega del más allá 12 pesos estas revistas se caracterizaban digamos por un lenguaje muy políticamente correcto pues para aquella época editorial Novaro tenía unas políticas para en cuanto a la censura los diálogos elevados de tono querían muy proteger mucho a la infancia de aquella época ¿no? otra super cómic que nos narraba las historias de Superboy Superman ya adolescente en Villa Chica aquí vemos el precio 15 pesos este tipo de historias eran muy muy recomendables para aquella época ya no había celular no había Playstation Xbox esta era digamos la forma de entretenimiento de aquella época y siempre en las portadas traían diálogos aquí vemos a Batman y Manbats ya esta revista está un poco deteriorada como lo pueden observar Villa Guardia Batman presentaba pues otros personajes aquí está Flash Linterna Verde Flecha Verde Tornado Rojo El Hombre Alcón Estas portadas muy retro como lo pueden ver 8 pesos en aquella época valía acá en Colombia 9 pesos una portada muy psicodélica de Batman podemos ver el logotipo editorial no var vieja guardia Batman acá enfrentándose a mí yo siempre era fanático de Batman y la Liga de la Justicia Super Comic siempre nos hacían preguntas estilo ¿qué ocurre? el joven Superman estrena padres adoptivos Archie también personaje super icónico Batman 12 pesos del año 1980 este ejemplar Batman y Robin el típico Batman ochentero con el que nosotros crecimos este tipo de portadas 15 pesos Colombia Linterna Verde y Flecha Verde este equipo también fue super popular en los años 70 Batman 9 pesos del año 1978 este número lo alcancé a tener 3 veces 18 pesos este es del año 1982 Batman y la Antorcha Batman el hombre murciélago aquí vemos a Flash esta portada me parece muy vanguardista no sé me gusta aquí vemos a los Teen Titans los jóvenes titanes de aquella época Robin con media velada Kid Flash este 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 era veloz el amigo el sidekick de Flecha Verde y ella si no me acuerdo es como una mujer maravilla adolescente aquí vemos más de Flash linterna linterna y flecha verde un equipo muy duro aquí vemos como esta ya es una edición de Editora 5 que pues se me coló acá ya la pues también por valía 40 esta ya es un poco más reciente valía 40 pesos este es del año 1983-84 ya pues los colores aquí vemos a esto es basado en los superamigos Sam y Jaina los gemelos fantásticos como podemos observar aquí más más de Batman esta la alcancé a rescatar pues una vez mi mamá me quiso quemar todas las historietas pues me las quemo pues alcancé a salvar esta de antorcha porque mi mamá decía que pues esto me perjudicaba en lo en el estudio y pues en cierta forma yo era muy aficionado a los cómics en aquella época de niño pues vemos este tremendo dibujo y pues por eso ella me quemó los cómics pero bueno alcancé a salvar esta y la tengo ahí de de recuerdo esta me la encontré en un basurero no sé quién la votaría pero está completa vemos acá este anuncio era súper icónico en aquellos años siempre salía Batman al guasón le decían el comodín esta era la legión de superhéroes otra que también salvé de la basura de editorial Novaro sin portada aquí vemos una historia de Batman y al final una de Robin en solitario la pantera rosa también era una publicación muy vendedora en aquellos años ochenta comienzos o comienzos de los setentas el llanero solitario aquí vemos veinte pesos del año 1982 vemos acá una historia de el llanero solitario siempre pues la promoción que hacía editorial Novaro de sus cómics más famosos las gaseosas de aquella época en Colombia muy famosas y pues las pintas muy retro ochentero tenemos aquí a Tarzan también edición para coleccionistas dieciocho pesos esta también esta pues tiene la portada de editora cinco si alcanzó a leer cien pesos pero el contenido es de editorial Novaro y pues tengo acá otras ya que no son de la editorial Novaro pues ya son bien conocidas de Calimán que venía pues en su tradicional color sepia águila solitaria valía quince pesos en Colombia en aquella época Starman el libertario este personaje me parecía muy interesante valía el ejemplar diez pesos por editora cinco estos ya son que se me colaron acá pero pues es válido hacerles mostrárselas a ustedes en aquella época pues digamos los cómics que uno alcanzaba a coleccionar estos ejemplares ya los conseguí ya de adulto y un ejemplar acá de Hulk en inglés valía ciento veinte pesos esto era como más a nivel pedagógico estos cómics venían en inglés para que la gente aprendiera pues a la la gramática las palabras en inglés como lo pueden ver del increíble Hulk bien retros estos cómics bueno amigos espero que les haya gustado este video de estas revistas de la editorial novaro muy famosa acá en Colombia pues lo que yo alcancé a conocer fue entre los años ochentas ya después fue que en los años noventas comienzos de los dos mil ya se empezaron a revender no las encontraba en puestos de revistas o en puntos almacenes o locales de revistas que hay acá en Bogotá ya pues las cobran un poco más caras espero pues que se suscriban a mi canal y me sigan apoyando y pues seguiremos con este tipo de reseñas o mostrándoles los cómics o las colecciones que yo tengo de cómics bueno entonces un pulgar arriba y por favor suscríbanse nos vemos en la próxima